En Estados Unidos se han detectado sólo 43 casos de Omicron en 32 de las 50 entidades, afortunadamente ningún fallecimiento, pero el temor de las autoridades es que esa variante se propague rápidamente durante el invierno y más cuando los casos de Delta se han disparado a un promedio de 118 mil positivos diarios, esto desde hace 14 días, y con los 95 mil 343 de ayer, ese país ya superó la barrera de los 50 millones, se trata del 18% a nivel mundial, los primeros 10 millones de positivos se alcanzaron el 9 de noviembre del 2020, el 1 de enero ya de este año había superado los 20 millones, se trató de la peor etapa, luego los casos bajaron gradualmente, el 24 de marzo se registraron 30 millones, cinco meses tardaron para llegar a los 40 millones el 6 de septiembre y el resto, los 10 millones restantes en tan sólo tres meses. Gracias. 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 Gracias.